¿Qué tal pareja? ¿Cómo están? De maravilla, con mucha ilusión, de salir al campo con el equipo de Osasuna. Que vaya, que estamos locos de la vida. ¿Sale usted al campo? De la tercera edad que somos... Somos un equipo que vamos a jugar al fútbol, no podemos correr, es fútboleando. Andando. Fútboleando, fútboleando. Tenemos de 70 para arriba, 80, 81... Yo tengo de 70 para arriba, largos. El miércoles ya salimos a jugar el partido, aquí en el Sadar. El grupo nuestro, un entrenamiento, 12 personas que somos, y espléndidos, o sea, es que estamos encantados de la vida todos. Metí tres goles en portería pequeña, que hay una rampa con un test artificial a distancia de la rampa, y resulta que metí tres goles. ¿Qué os parece? Pues a la pichichi. Es una manera más de que nos han fichado para promocionar la movilidad de los mayores, promocionar que no nos quedemos en casa. Eso. Entonces, vamos, yo, sobre todo, vengo a reírme. Hombre, claro. Lo pasamos fantástico. Porque yo de fútbol no tenía ni idea, ni idea. La primera vez que vengo al Sadar, digo, voy a ver lo que hay aquí. No he venido nunca. Y estamos como unos chicos pequeños, vaya. A ver si le vais a quitar el sitio a un jugador. ¡Que va! ¡Que no! Que no sabía ni cómo era el balón, si el redondo cuadrado. ¡Joder, si no sabía ni cómo era! Yo no había tocado nunca un balón con los pies. Lo principal es tener salud, tener ganas de hacer lo que estamos haciendo, con ilusión, y ya está. Y no hay otra. Me gusta, sí, ¿eh? , que no, me gusta, ya está. ¡Oatoo! ¡ shifting. ¡Gracias!